Aló, doña Carmen, ¿cómo estás? Estoy hablando de mi teléfono nuevo. ¡Ey! ¿Cómo? Sí. ¡Ey! ¿Esa es esa máquina? Míralo, eh. ¡Dios santo, ve! ¡De lujo, va! ¡Bendecida! Sí, hombre, más, no puedo estar aquí. ¡Uy, uy, miren los juguetes, miren los juguetes nuevos! ¡Qué buena gente, Dios los bendice! ¡Miren los juguetes nuevos que acaban de llegar hasta donde Carmencita, papá! ¡Miren, ven, ven! Las tablas. ¡Qué chulada, ven! ¿Para los niños? Sí, para ellos, eh. Vaya, miren. Ahí está todo. ¿Cómo me trata la vida, Carmencita, ven? ¿Con problemas ahí de comida? Nada, va. Ahí todavía hay pollo. ¿Con problemas de comida ahí? ¿Pollito? ¿Pollito, arrocito? ¿Y el aceitito más sola? ¡Ah, acá está! ¿Dónde está el aceitito? Va, tráigamelo, a ver. Es con problemas de aceite. ¡Velo! Vaya, con problemas de comida. Allá está la roja, el rojo. ¿Qué nivel de doña Carmen también? Sí, hombre. Otro rollo. ¿Cuál es el apellido de doña Carmen? Esa es la Carmen Yolanda. Carmen Yolanda. Romero. Romero. Romero, su tucaya. Mi tucaya, sí. La mera jefa, la mera patrona. La mera jefa, sí. La mera patrona. Sí, hombre. Se pulió con estos regalitos, mire. Y acá todo, lociones, cremas, todo. ¿Cremas, lociones y de todo? Todo, sí. Mire, ve. Pastita americana. Jabones de barrio. Jaboncitos, lo mejor, ¿verdad? No enseña eso. Ey, ¿qué lociones trajo? No, ya que están adentro. Tráigalas, tráigalas. Mire, bolsones para los babies, para que vayan a la escuela, los gemelos. Uy, hombre, su vajilla nueva para comer, para tomar sopa, ¿eh? Para tomar sopa. Ah, no, acá la puse. ¿Qué loción le mandó? Tráigala. Ey, le mandó una Quinta Avenue. Mire, ve. ¿Dónde he comido esto? Yo, esto. Comida gringa. Uy, hombre. Ay, 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 ay. Quinta Avenue. Quinta Avenue, ¿eh? Qué chulada, ¿eh? Vamos a sacar esta pequeñita. Échase, échase. Échase, a ver cómo huele. A ver, a ver. Échase, échase. Calle, hombre, rica. Échase, o que mire. No, esto es de mujer. Me vergué a mi mujer si me veo lindo. Andá la loción de karma en la vagina. No, si no sabe qué es suya. No la ha olido. Sí. Después me toca traerla. Para que sepa, ¿quién es? A ver, a ver, a ver. Uy, papá. Quinta Avenue. No es hipotada. ¿Ahí hay otras? Traiga la otra para verla. Uy, cómo la van a ver. Es ocho y guiones a Carmen en Full HD. Qué nivel, papá. ¿Y esa cuál es? No sé. Esta es... Bueno, esta es... Carolina Herrera. Ay, hombre. Las alociones, papá. Qué pedazos de alociones. Un montón de ropa, miro, ahí también. Un montón de ropa, sí. Ahí hay de todo. Hay de todo, ¿ah? Cuballeras. Mire. Cameras. Todo. Cameras, cortinas. Sandalias. Sandalias. Sandalias, de todo. No se puede quejar. No, nada. No se puede quejar de doña Carmen Yolanda. No, hombre, señora. Yo no tengo ni una queja. ¿Cómo se llama doña Carmen? Carmen Yolanda. Carmen Yolanda Romero, ¿ah? Bónico nombre, va. Patrocinadora oficial de Carmencita. Qué guapa, ¿eh? Ah. Sí. Siempre platica con nosotros. De verdad, bien atenta ella. Muy atenta, doña Carmen. Miren, ve. Oiga, mi, ¿usted ha comido ese tipo de alimento gringo? No, nada que ver, ¿no? No, yo no he probado, yo esto no lo he probado. Ah, bueno, ahora vamos a comer, entonces. Ah, garbanzos, sí. No se va a hacer, ¿no? Garbanzos sí ha comido. Sí. Yo no. Garbanzos, garbanzos. Sopa de garbanzos. ¿Cómo se hace ni idea? Muy rica, muy rica. Eso, para sopa. Sí, sopa de garbanzos. A ver, esto es salchichitas, salchichitas. ¿Qué es, Abelindio de Amores? Dijo aquel. ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Esto es espinaca, ¿ves? Pura vitamina. Qué huele rico la noción, ¿eh? Esto es magnolia. Esto es como mantequilla, crema, algo así. Miren, viene tomate. Condimentos, todo. Condimentos, vienen chícharos. Es ojo con chícharos, ¿ves? Ah, vinchuelas también viene. Ah, vinchuelas viene de todo. Todo, ¿ves? No hay de esa comida aquí. No hay de eso aquí, ¿ves? No hay nada que ver, yo creo. Nada que ver, pura vitamina. Ajá. Hay que va a cepillar con pasta colgate. Miren. Ah, ay, sí, hombre. Qué nivel de carmencita. Hay que, hay que. Jabones de olor, miren. Hay que va a bañar con jabón. Con jabón, con jabón de espalmolive. Ey, va a andar olorosa. Se imagina, sí, hombre. Ah, ¿y cómo va a hacer con esos muchachos que la andan siguiendo? Ah, ya voy a hablar con todos, ¿ves? ¿Cómo? A todos los voy a hablar. Una loción, un poquito de olor para cada uno. Ah, sí, hombre. Un poquito a cada uno. Un poquito de todo para cada uno, miren. También que hay aquí cepillitos de dientes, ¿ves? Para mantener la boca siempre. Pastes. Siempre limpia. Desodorantes. Para las aletas. Agropofeno. Ibuprofeno, ¿ves? Para la calentura. Ahí está, ahí está. ¿Y en qué llegó todo eso? En dos barriles, dos barriles. ¿En dos barriles? Sí. Allá están ahora los barriles. Vamos a ver, vamos a ver esos barriles. Aquí están los barriles, ¿ves? Miren. Tremendos barriles, ¿ves? Sí. Grandísimos, sí. Grandísimos los barriles. Ey, esas gallinas están culacas. ¿Están poniendo? ¿Están poniendo? Sí, ahí va a quedar culacas, eh. Allá viene alguien. ¿Cuántas gallinas tienen? Solo esas, tres pollas y dos gallos. ¿Tres pollas y dos gallos? Ajá. ¿Y esas qué andas buscando? ¿Dónde poner? ¿Dónde poner? Oh, ¿y qué más viene? ¿De los gemelos, los pantalones, los uniformes? Las mochilas, todo. ¿Van para la escuela, muchachos? Mañana, y Dios quiere, gente. ¿Van con todo? Ajá. Con todo, papá. Hay que ponerlo, porque doña Carmen dijo, dígale a Carmen que ponga a sus niños. Ahora ya que manda a arreglar todo, uniforme no le quedaron ninguno. Muy grande. Muy grande. Y a Selvi le quedaron. Pero... Hay que llevarlo a un sastre. Hay que llevarlo a un sastre. Sí, hay que llevarlo a un sastre. Vaya gallina, vaya gallina. Anda buscando, anda buscando que la comamos en sopa. Una sopa de gallina ahí en el diablo. Una sopa de gallina. Agárrala, 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 agárrala. Quítate la vaquilla, mire. Esa es vaquilla de sopa, ¿ah? Para echarle una buena sopita. Sí, hombre, mire. Una sopa de repa. Ajá. Sí. Mire. Pero hay que guardarla, para no se las quiebre en los hipotes. No, si las voy a guardar bien. Hay que guardarla bien. ¿Qué más equicable? ¿Vas con cables? Cargadores, sandalias, guías, eléctricas. Paraguay, ahí está todo un poco. ¿Y cómo? Todo. ¿Cómo? Ey, brasiles. Ey, anda bien. Hay bikini, mira, ¿eh? Enséñalo, enséñalo, enséñalo. Enséñalo bikini. Uy, hombre, qué bonita esa ropa, ¿ve? Enséñalo bikini, enséñalo, enséñalo. ¡Huepo! Están todos. Para modelar, ¿qué es lo modelo? Para modelar, yo yo. Mira, a ver. Hágase para atrás, hágase para atrás, a ver. Espérame, que nadie los otros. Acá está todo. Está buscando los baby dolls. Hoy sí anda con todos los power. Con todo power. Hágase para atrás, para que lo muestren. Ahorita. Enseña, enseña. Allá hay verazgo. Para que se pongan... Para que se pongan nerviosos los muchachos, ¿ve? Vaya. Los cacheteros. Santo Dios. Los biquisitos. Santo Dios. ¡Ay, papá! ¿Quién los va a bajar eso? ¿Ah? ¿Quién los va a bajar? No sé todavía. Anda buscando candidatos. Anda buscando un novio. Ah. Ya lo vio. Y con ropa nueva van a salir un montón. Sí, hombre. Miren, ve. Mira. Ay, que está un pocote. Miren, más brasiles, ve. Más brasiles, ve. Y le quedan, yo los veo grandes, eso. Eso no. ¿No le quedan eso? Hola, señora. Saludos, lo que no le quede, véndalos. Véndalos, regálelo, lo que quiera hacer. Cameras, todo. Este es para una grande, es cumbas, ¿ve? Sí, hombre, ya se imagina usted. Ey, ajá, ¿y quién va a estrenar entonces? ¿Quién va a ser primero? No sé. ¿Hay que buscarlo? Hay que buscarlo. Ajá, ¿y el Blanchano qué dijo? ¿Se perdió? No, siempre me manda saludos. Es que le bloqueé el número. Ah, ¿y cómo le va a mandar saludos entonces? Anoche no lo dio. ¿Y por qué lo bloqueó? Muy intenso. No, es que nada, hay que ver, no. Sí. Oye, esa y esa, señesa. Dios santo. Tentación. Tentación para el hombre débil. Sí, hombre. ¿Ah? Muy intenso el Blanchano. Sí, bastante, sí. Pero la celaba de mí también, ¿verdad? Sí, hombre. ¿Qué le decía de mí? Una Luis Boutiu. Luis Boutiu. ¿Qué le decía de mí el Blanchano? No, que usted no leía los mensajes que él mandaba, que lo hacía por un lado. ¿Estaba enojado conmigo? Sí, hombre. Es que tantos mensajes que llegan, ¿cómo va a poner a ver? Sí, hombre. Ey, qué bonita esa carterita, mire, ve. Está maciza, mire. Sí, una Carolina Herrera. Sí, mire. O Luis Boutiu, ¿qué es eso? Qué maciza. No sé qué marca es. Póngasela, ve. Hágalas más pequeña. ¿Puede hacerla más pequeña? Ajá, ¿sí? Sí. Así la puede usar también. Miren. No, qué nivel. Vamos a ver aquí, zapatos también vienen. Zapatos. Bueno, y no hay para mí, no hay uno para mí ahí. No sé. ¿Ah? A saber. No puede ser que no me vaya. Esos negros acá están ahí. Acá hay otra cartera. Esos blancos. No puede ser que no haya algo para mí ahí entre tantas cosas. Ajá. Mira. Vaya. ¿Qué pila? ¿Acá hay otro? Esos me van a quedar a mí, ve. ¿Qué números son esos? Once, güey. Pero pequeños. Esto me van a quedar a mí. ¿Y esa? ¿Y los negros qué números son? Esta está bonita. Esto también me van a quedar a mí. ¿Y los negros? ¿Los negros, los negros? ¿Esta chinela? No, las otras, las que están abajo. ¿Otras? Esto me van a quedar a mí también, ve. Y ni le quedan. ¿Verdad que le quedan? Esto me van a quedar a mí también. Voy minado, papá. Nos vemos, nos vemos. Voy a medirme estos pares de zapatos, ve. Quítenme la suerte. ¿Este? ¿Este? Una chinlona. Estos no me gustan mucho. Nos vemos. Cuídense, retecitos. Un besito. Para ustedes. Carmen, un besito para todos los retecitos. Un besito. Y a Carmen Yolanda Romero. Un saludo para ellas, sí. La mera tora. Que Diosito la aguarde y la siga bendiciendo más, sí. La mera tora. La mera tora. No hay otra. No hay otra, papá. No hay otra, papá. No hay otra buena también.